Disyunción. Disyunción. Existen dos tipos de disyunción, la disyunción inclusiva y la disyunción exclusiva. Ambos símbolos se representan de forma muy similar. Este símbolo tiene la forma de la letra B en el caso de la disyunción inclusiva y tiene una línea horizontal debajo del símbolo de disyunción en el caso de la disyunción exclusiva. La disyunción inclusiva o simplemente disyunción como se la conoce se lee P o Q o ambas. Mientras que la disyunción exclusiva se lee o P o Q, pero no ambas. Por ejemplo, sea la proposición P, el lunes fui al cine. Y la proposición Q, el lunes fui a la piscina. La disyunción inclusiva o simplemente la disyunción será el lunes fui al cine o a la piscina. Pero la disyunción exclusiva será el lunes fui al cine o a la piscina, pero no ambas cosas. En la disyunción inclusiva se podría decir el lunes fui al cine o a la piscina o hice ambas cosas. También podría decirse pero no fui a ambos lugares. Ahora practiquemos un poco. Aquí tenemos tres proposiciones y hay que realizar las siguientes disyunciones inclusivas y las siguientes disyunciones exclusivas. Aquí tenemos las respuestas a estos ejercicios planteados. ¿Qué es lo que estamos discovered?